La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 12 de marzo del 2023, tercer domingo de cuaresma, siglo A. Salterio correspondiente al domingo de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida, las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Señor Dios Todopoderoso, líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión. Antífona del Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha curado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión. Nos rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Antífona del Salmo 110 Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que los aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos rescataron a precio de la sangre de Cristo. El Cordero sin defecto ni mancha. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Antífona del cántico de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 2. La pasión voluntaria de Cristo, el siervo de Dios. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño. Para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. En el estadio, todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Correta sí para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplican. Porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Dice el Señor, Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Pereces, demos gloria y alabanza a Dios Padre, que por medio de su Hijo, palabra encarnada, nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno, y supliquémosle diciendo, Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos a favor de tu pueblo, y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas, y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo, y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú, que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia, haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor, ten piedad de tu pueblo. Haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo, su juez, y gocen eternamente de tu presencia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Señor, ten piedad de tu pueblo. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Pater noster, cuies in celis, sanctificetur noventum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, ed imiten nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus bevitoribus nostris, et me nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.